La pregunta es... Es la categoría más difícil del fútbol peruano. La pregunta es, ¿el señor Roberano está capacitado para dirigir esa categoría? ¿Qué cosa es? ¿Es técnico de mayores? ¿Técnico de segunda? Pero siempre... Técnico de Copa Perú. No lo sé. Siempre pasaron por ahí técnicos improvisados. Ah, ¿y por qué pasaron técnicos improvisados? No especialistas. Ah, no, entonces ¿por qué pasaron? ¿Que sigan pasando los improvisados? No, hay que informar. Se ve que muchos quieren defender a sus amigos, ¿no? Qué casualidad. Llámenle al señor Roberano para preguntarle qué experiencia tienen menores. ¿A qué conjunto? Ah, porque ahora son sus amigos que quieren defender. Yo solamente lo digo hoy. Cada uno sacará sus conclusiones. El señor que está a mi costado dice, ah, porque hay que dejarlo que pase. Que sigan pasando. Entonces, que sigan haciendo lo que le hagan. Yo, como periodista. Es una trituradora de carne. Ya, pero ¿qué cosa ha dicho el señor Roberano? ¿Qué cosa hizo para estar ahí? Y los últimos... ¿Qué hizo Roberano para estar ahí? ¿Qué cosa hizo? Déjame hablar. Ya, pero ¿qué hizo Roberano? Explícame ya. Déjame hablar. Primero déjame hablar. ¿Y qué hizo el Chino Rivera y no dijiste nada? ¿Cuándo hizo el Chino Rivera? Cuando fue técnico su 20. ¿Cuándo fue? Ganó títulos con la selección. Ganó títulos con la selección. Con sus equipos, lo ganó. ¿Qué? No, ¿pero en menores? No, en menores perdió. ¿No eres especialista en menores? No, pero perdió pues por eso, perdió. Y lo criticamos aquí. No eres el indicado. No eres el indicado. Ya, pero está bien, ya ahí. ¿Y qué vamos a pasar? Ok. Entonces critica pues ahora a Roberano. No es el indicado. No es el indicado. No es el indicado. No es el indicado. Ah, ahora dice no es el indicado. No es el indicado. Y como todos dijeron, no, hay que seguir el que se renombre a Roberano. No sea malo, hermano. ¿Qué cosa ha hecho Roberano para ganarse este puesto ahí? ¿Qué cosa ha hecho? ¿Qué cosa ha hecho? Dirigió Chavelines, fracasó. Dirigió el estratégico, fracasó. Dirigió el estratégico, fracasó. ¿Qué cosa ha hecho? ¿Qué ganó en menores? Tú me dices, Marco Valencia, un tipo que ha descubierto, ha descubierto cosas. El profesor Guti ha descubierto cosas. Pero cuando llamaron al Chino Rivera no dijiste nada. Ah, ahora estoy comprado por el Chino Rivera. Ah, no, el Chino Rivera te ha demandado a ti. El Chino Rivera te ha demandado a ti. Y tienes una demanda por el Rivera. ¿Ah, sí? Y no sigas hablando porque el Chino Rivera te va a escuchar. A ti te demandó el Chino Rivera. No, no. Ah, no. Llámelo al Chino Rivera. Llámelo al Chino Rivera. Nunca me notificaron. Ah, ah, sí. Nunca. ¿Qué cosa hará que no te... Pero te mandó tu demanda por hablar mal de una persona. Jamás. Ah, ya, pues. Que le tengas... Jamás. Que le tengas... Mentira. Que le tengas pavia. Que le tengas fobia a Chino Rivera. No. Está mintiendo. Ah, qué... Que me he juiciado, dice. Ah, ah. Me he juiciado. ¿Cuándo dice que te he juiciado? Te envió una demanda para que no hables mal de él. Nada más. ¿Qué me demanda, pesijo? Ya, 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 ya. Lo que te mandó. No, pero te dijo cállate. Carta notarial. Ya, te mandó tu carta. No, me mandó. Ah, ya, pregúntale. Llámelo a Rivera. No te la recibí. Llámelo a Rivera. 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 Ya, yo miento. Llámelo a Rivera. Miente. Con toda descaro, miente. Y va a hablar lo que le dijo su primo de Rivera. Miente. Va a hablar lo que dijo su primo de Rivera. Vamos a ver, vamos a ver. Miente, señor. Miente. Llámelo a Rivera. Miente. Llámelo a Rivera. Yo soy mentiroso Yo soy mentiroso Pero no defiendo Ah, eres mentiroso Ah, sí, soy mentiroso Soy mentiroso Porque lo que dices es mentira Te mandaron tu carta notarial Y te dijeron cállate Cállate Llámelo a Rivera Me he callado Pero te mandaron tu carta notarial Llámelo a Rivera Llámelo a Rivera Llámelo a Rivera Llámelo a Rivera Y así quieres ser el número uno No te gusta Trabaja, investiga Es mentiroso Mentiroso eres Porque mientes No me he mandado ni medio papel Y te van a denunciar porque sigues hablando de Rivera Sigue hablando de Rivera mal Sigue hablando de Rivera mal Yo hablo lo que me da la gana Dile que me ha comprado a mi Dile Ah, porque se te hace así Que te me hagan comprado Ah, porque crees que yo Cuando Rivera me me ha dado algo Llámelo a Rivera Llámelo a Rivera Eres un mentiroso Llámelo a Rivera Me mientes Mientes Prefiero que lo llaman a Rivera El gran periodista Mentiroso Mentiroso Llámelo a Rivera Porque a mi no me ha llegado ni medio papel Llámelo a Rivera Ni medio papel Llámelo a Rivera Llámelo a Rivera Juan Pablo Llámelo a Rivera ¿Qué? Para tu mentira Para que le diga si le ha llegado la carta o no Él te va a decir No me ha mandado nada Pero que lo llame a Rivera pues ¿Ah? Está la palabra tuya contra el Rivera ¿Qué? Mi palabra Es que a mi no me han mandado nada Que lo llame a Rivera Y usted está sujeto de una demanda Y hágamelo a Rivera Llámelo a Rivera Miente Miente Llámelo a Rivera Miente Usted es un mentiroso Ah ya yo soy mentiroso Un mentiroso Yo miento Así de simple Así de simple Ah yo miento Te lo digo en tu cara Eres un mentiroso Yo miento Yo miento No ha habido nada Nada Yo miento Yo miento Tú mientes Tú mientes Tú mientes Llámelo a Rivera Tú mientes Llámelo a Rivera Es mentira Llámelo a Rivera ¿Ah? Llámelo a Rivera Llámalos tú Juan Pablo Llámelo a Rivera Tú eres el que tienes que probar Ya yo lo voy a probar Llámelo a Rivera Llámalo Llámalo Anda llámalo En la pausa lo llamas Ya le vamos a llamar Le ha mandado tú Una carta notarial Le vamos a llamar ¿Ya? Eso le vas a preguntar Le vamos a llamar Ok Y vas a decir Todo lo que hablas de Rivera Mal de Rivera Que compran los periodistas Y lo invitas Vas a demostrarme eso tú Aquí vas a demostrar Bueno Y que tú dices Que les compran los periodistas No me ha llegado Nada Nada Llámelo a Rivera Llámelo a Rivera Llámelo a Rivera Esa es tu defensa Llámelo a Rivera Porque él me ha dicho Que te mandó la carta Mentira Él te mandó la carta No te mandó ni media carta Él me ha dicho Que te mandó la carta Amiente Llámelo a Rivera Llámelo a Rivera Miente Rivera Llámelo a Rivera Miente tú Miente él Llámelo a Rivera Llámelo a Rivera Te voy a desenmascarar A la cama Te voy a desenmascarar Por mentirosos Llámelo a Rivera Vamos a ver Por levantar Por levantar Vamos a llamarlo a Rivera Falsos cargos Llámelo a Rivera Falsos cargos Llámelo a Rivera Es mentira señor Es mentira Llámelo a Rivera Te voy a desenmascarar Llámalo a Rivera ¿Pero por qué te puedes nervioso? Llámalo a Rivera, nada más Dice la mentira, inventa Ah, sí, inventa, inventa Eres un mentiroso Y la mentira tiene patas cortas Llámalo a Rivera Tiene patas cortas Llámalo a Rivera Caíste en tu propia trampa Por mentiroso Ah, yo miento Ya, llámalo a Rivera Mentiroso En la pausa le llamamos a Rivera En la pausa le llamamos a Rivera Yo lo juro Por la vida de mis hijos Si me ha mandado una carta notarial a mí Llámalo a Rivera, Juan Pablo Juan Pablo, llámalo a Rivera ¿Tú crees que va a contestar? Ya, vamos a ver Si no ha mandado Rivera, carta Llámalo tú Yo lo voy a llamar Yo lo voy a llamar en la pausa Llámalo, llámalo Llámalo Ay, mi Rivera, Andy Mentiroso, Dios mío Para hablar Ya, yo lo voy a llamar a Rivera Para hablar así Increíble Increíble Yo lo voy a llamar a Rivera El número uno No, pues yo lo voy a llamar a Rivera Ah, qué gran ejemplo para el Perú Ah, yo lo voy a llamar a Rivera Mentiroso Mentiroso Yo lo voy a llamar a Rivera Ay, mi Rivera, Andy Yo lo voy a llamar al profe Rivera Ok Tranquilo Te mandaron al bombo Así te digo Te mandaron al bombo Yo voy a hablar con Rivera Y tú hablas con Lorito y mientes Ah, hablo con Lorito ya Voy a hablar con Rivera Ya, mientes Y no te importa Quién está acostado Voy a hablar con Rivera Y eso es una falta de respeto Que no voy a permitir Ya, pero voy a hablar con Rivera Ya, pero voy a hablar con Rivera Pero tú dices que no voy a dar Ya, habla lo que quieras Y me vas a demostrar aquí Lo que dices de Rivera Tú me vas a demostrar Ya, yo te voy a demostrar Yo hablar con Rivera Tú lo que estás hablando Lo tienes que demostrar Yo te voy a demostrar Y le voy a decir a Rivera Y vas a decir Todo lo que has hablado de Rivera Tú, tú Todo lo que has hablado de Rivera Yo le voy a decir a Rivera ahorita Llámelo a Rivera Tú estás aseverando algo Que es mentira Ya, pero llámelo a Rivera Mentira Pero llámelo a Rivera Estás, estás cayendo En una difamación Ya, vamos allá Pero ahorita contestará Espérate, espérate Ay, y tirase Y tiras la bomba Ah Tiras la bomba Cuando es mentira Es mentira Es mentira O sea que yo voy a inventar una noticia Invento No sé, pero eres un mentiroso Ah, ya, ya Vamos a ver Yo te lo veo en tu cara Eres un mentiroso Ya, vamos a ver Mientes Vamos a ver quién miente Vamos a ver quién miente Vamos a ver quién miente Bueno, seguimos, Oscar Vamos a ver quién miente Bueno, tenemos Mentiroso Sí, sí, sí Trabajá con mentirosos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mejor me quedo callado Mejor me quedo callado Sí, sí, mejor quédate callado Porque es lo que mejor te acompaña en este momento Porque con lo que estás hablando Vamos a llamarlo a Rivera Tranquilo, tranquilo Yo estoy tranquilo con mi conciencia Ah, eso, eso, eso Tienes que darte tranquilo con tu conciencia Totalmente Y yo también estoy tranquilo con mi conciencia ¿Qué me manda? No, 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 porque tú estás mintiendo ¿Qué me manda mi conciencia? Estás mintiendo Ya, bueno, pues Vamos a ver Que diga Rivera Fácil es mentir Rivera va a hablar Fácil es mentir Con el colega encima, ¿no? Ay, mi Rivera Rivera se te ha mandado tu carta Ya, ya, ahí lo vamos Ya, vamos a ver Como que decías que Paolo Guerrero iba a ser presentado No lo presentaron en el viernes Ah, ahí sí Ahí sí estás de acuerdo Nada, nada Que le tomaron ve... Ah 500 fotos en el viernes Mentira, no le tomaron ni media foto ¿Y tú cómo sabes que me lo tomaron? Uy, no digo Su credibilidad ¿Y tú cómo sabes? ¿Y tú cómo sabes? Por los suelos ¿Tú cómo sabes? ¿Ya? ¿Y ahora viene a decirme que me han desjudiciado Y que me han mandado... No, no, no Te mandaron tu carta de notarial ¿Cómo sabes que no lo han presentado? No me han mandado Ya, pues bueno Voy a llamarlo a Rivera ¿Ya? ¿Qué haces tranquilo? Ok Vas a tener que pedir disculpas ¿Y qué te va a pedir disculpas, hermano? ¿Qué te va a pedir disculpas, hermano? ¿Qué te va a pedir disculpas, hermano? Te llega altamente, hermano ¿Y qué? ¿Cuántas cosas has dicho tú te encuentras? Vamos a llamarlo a Rivera, hermano Y la vez es que me equivocado te pidió disculpas No, no te voy a pedir disculpas No mereces tú que te pida disculpas No, no mereces No mereces Ah, porque así mientes Ah, soy mentiroso, pues Soy mentiroso Soy mentiroso ¡Qué feo! Soy mentiroso Soy mentiroso ¡Qué feo ser mentiroso! Pero no me confabulo Que es lo más importante No me confabulo No me confabulo Por apañar a mis amigos Dios mío Mentiroso No me confabulo Para apañar a mis amigos Y para decir cosas mentiras Bueno, vamos a ver Ah, es mentira esa hora Cuando el mentiroso es él Que hablaste de Rivera Que te dijiste que le pagan los periodistas Mentiroso Que hablaste de Rivera Que pagan los periodistas Para que los invite Que los invite a comer Ah, ahora te dice no Que los invite Es una cuestión de él Ah, ya, ya Vas a demostrarlo eso también Vamos a ver ¿Tú eres el abogado de Rivera? Sí, yo soy el abogado Ahora soy el abogado de Rivera Ah, tú eres el abogado Ah, tú eres el abogado de Robertano ¿Ah? Tú eres el abogado de Robertano Yo lo decido ¿Y por qué no lo critica pues? Critícalo Ah, ¿por qué? Porque trabaja con él Critícalo Critícalo a Robertano Señor, yo digo Que ese puesto Tiene que ser Para una persona especialista Ahora dice Que tiene que hacer Un impuesto especialista Está bien Está bien Ya bien Vamos a ver Yo también la vivo tranquila Yo vivo tranquilo Mi conciencia Acá la fregaste Ah, ya, vamos a ver Acá la fregaste Vamos a ver quién gana la fegaste Acá la fregaste Vamos a ver quién gana la fegaste Ok, yo Vamos a ver quién miente Tú eres el mentiroso Mentiroso No tienes ni pruebas No tienes nada Vamos a hablar con Rivera Hablas porque te hablan Tu datero es el peor del mundo Ay, qué fuerte Te manda gombo cada día Y ya no tienes ya cara Para poner acá Pero no vengo Pero no vengo desinformado No vengo tarde Bueno No vengo desinformado Que tú lo haces Bueno Y me preguntas a mí Que no tienes debo Bueno Desinformado vienes a la radio Desinformado Y me preguntas ahí ¿Qué sabes? Desinformado Y tú dices que tres ¿Por qué me preguntas a mí las noticias? Pero no soy mentiroso ¿Pero por qué me preguntas a mí noticias? Pero por qué me preguntas a mí noticias Investiga 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 Llama por teléfono Ya Investiga Sí que vengo a investigar Investigo Porque vienes desinformado Y vienes tarde todavía Mientes Mientes Ya vengo Miento ya Miento Miento Eres un mentiroso Eres un mentiroso Ya soy mentiroso Soy mentiroso Que el país lo sepa Es un señor Es un mentiroso Mentiroso Porque es falso lo que él dice Totalmente falso Y la mentira Tiene patas cortas Y se cayó En dos minutos Señor Silvio Valencia No le voy a pedir Como dice usted Rivera va a decir la verdad Rivera va a decir la verdad No me interesa tampoco Que me pide disculpas Y no me interesa A mí también Que me pide disculpas Yo sé que soy en el periodismo Cada uno sabe Quienes son en el periodismo En el periodismo Nos conocemos todos Cada uno sabe Quien miente y quien no Nada más Cuando mientes Y te equivocas Lo mínimo Que puedes decir Es pedir disculpas No te voy a pedir disculpas Porque Rivera tiene La cara La carta notarial La tiene ya Vamos a ver Usted ha patinado feo Feo Y tercera patinada En cuatro días La quinta patinada La quinta patinada La quinta patinada En cuatro días Pero investigo Trabajo Pero investigo Y trabajo No vengo desinformado No vengo desinformado Ya vamos Rivera Responda Rivera 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 Sálvame Sálvame No sálvame Que responda Eres un mentiroso Que responda la llamada Rivera Yo no quiero trabajar Con mentirosos Bueno no trabajes Su problema Mentirosos Tilbio La hora Si a mi me da la gana Que trabajes en esa saurita Trabajas en esa saurita Bueno dime dime ¿Qué problema hay? Ok vamos a la pausa Y no trabajas más Ya no trabajas más Ya no trabajas más Chau Ya no trabajas más Ya no trabajas más